Estalo, canto, baila, tienes que estar actuando. Bueno, pues toma asiento por favor, Fernando, porque vamos a empezar con Platanito y con Carla. Estas son sus tarjetas. Te colocas acá, Carlita, por favor. Aquí, 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 aquí. Y sale, ahí está y corre tiempo. Un charro, es un charro, es un cantante. Alejandro Fernández. El papá. Vicente Fernández. La siguiente, nomás tienes que actuar. ¿Cómo va peor? Con tanto amor. Selena. Sí, Selena. Perfecto, Selena Quintanilla, dos aciertos. Bruce Lee. Bruce Lee, correcto, tres aciertos, Fernando. ¡Ay, San Marianoche! Ya, ya, hay tiempo. Luis Miguel. Sí, Luis Miguel, pero ya había sonado la chisarra, ¿verdad? Ya, ya, esa no vale, así que nada más hicieron tres. Venga, es tu turno, Fernando. ¿Lista? Ahí se pone. Cuando me digas que corre tiempo, empezamos. Ah, bueno, ya. Ahí está, ahí está, Fer, ver, no te diste. Eh… Shhh… ¡Ah! ¡Merylin Monroe! Ahí está, ahí está. ¡Dos aciertos! No contaban con meastos. ¡Chapulín Colorado! ¡Sí, señores! ¡Dos aciertos! Eh… ¡Ah! El tipo de Juárez. ¡Ay! ¡Ay, no, ahí sí! No, 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 no. Mejor ni el Juan Gabriel. ¡No, no, no! ¡Esa no vale! 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 ¡Sale! ¿Actúa? Este… ¿Un tigre? ¿Un león? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa no vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡O trasposo! ¡Es que me hubieras hecho tanto tanto! ¡Esto fue estar actuando! ¡Y bueno y al regreso!